Todo lo bueno tiene su recompensa y todo lo malo carga su consecuencia Perdo mi destreza, en alto mi cabeza, no bajo la potencia, aquí haciendo conciencia Si canto mi desvergue es porque no se de otra cosa, esta vida es corta y yo la llevo escandalosa Siempre beso a Mari y oilo la caprichosa, luego la malija se pone dolorosa Tomando buena hierba y no traigo receta, aquí creciendo tengo yo y maceta Sentado en la cubeta y caguameando en la banqueta, con mis en camioneta y también trae mi bicicleta Intoxicado me la llevo en todos lados, dicen que el mal los portamos Que locos desimplantamos, nosotros no nos cagamos Morromejo, aquí rifa el que es más terco La mota me deja quieto, la gota me deja inquieto Todo flaco de esqueleto, ni un peso yo a completo Tengo una larga historia, todo guardo en mi memoria Larga es mi trayectoria, ser el don para las doñas Yo te tomo tu corona escandalosa, la morra que si lo goza Rap que tu algo destroza, vida maravillosa No me siento bien, yo ya no soy aquel Acelero voy a cien, ya no creo que me alcancen Traigo ojos de Hong Kong, pues el verde es mi color Todo se hizo con sudor, ey y ya nos va a ir mejor Ya nos va a ir mejor cabrón Miren quien diría que el chamaco ya creció Y todos sus pedos, él solo lo superó Solo amigos de pocos, él solo se elevó Y toda su vida al arte la entregó Yo sigo esforzando y no me ando rajando Siempre voy trabajando para seguir mejorando Yo sigo fumando mientras voy recordando A los que se fueron, yo sigo recordando Un día de estos yo las voy a cuajar Tal vez suba alto y no quiera bajar Pero sigo al tanto de que me va a pasar Escuchando rolitas de la orilla del mar Lo único que quiero es poder fumar Antes de que mi vida se vaya a esfumar Me corta dinero, nací para triunfar Y todos los traicioneros me la van a pelar Yo sin cargo la conecta Toda mi flota selecta Punta entiende, soy el néctar La enfermedad que a ti te infecta No deja de tonar la bocina Como chinga la vecina Yo ya me veo entre animas tronando cuellos En X es el sello Yo no le hago aquello Tendremos lo nuestro, ustedes podrán verlo Solo miro al cielo Mientras me desvelo La placa me trajo el cuello Dijo a ver cabrón, deja todo Que a ti te va a ir mejor Aquí hace un calorón Ya nadie nos frenó Acá por mi tierra Caminan calaveras No ocupan de un flyer Ni de las disqueras Acá por mi tierra Rapeando calaveras La nueva generación La más callejera Mon Puro pinche NGC Represent Ya te la sabes Desde Whatsapp Suba hacia la nave Y si no en Córdoba Acá tiré la clave Conorce Acá tiré la clave Cuatro Contribitty